Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre esta reunión que se va a dar en Suiza el día de mañana entre Joe Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Es importante resaltar que esta reunión va a marcar un nuevo camino en la relación entre Estados Unidos. Por un lado, Estados Unidos está obligado a dar una disculpa inclusive sobre esta acusación de asesino que le hizo al presidente de Rusia. Pero Rusia a su vez no va a presionar mucho a Estados Unidos porque sabe que Estados Unidos está preocupado por el aumento del poderío económico de China. Y ese es el sentido de esta reunión que ha hecho, de esta gira que ha hecho el presidente de Estados Unidos por Europa. Por lo cual, la reunión que tendrá con el presidente ruso, pues tendrá forzosamente que ser muy sutil, muy suave, porque a Estados Unidos no le conviene abrir un frente de disputa política o económica o inclusive afectar susceptibilidades del gobierno ruso. Porque no le conviene generar, abrir otro frente en uno de los tres poderes que actualmente existen en el planeta. China, Rusia y Estados Unidos. Por lo cual, Estados Unidos será muy sutil y deberá tener mucha inteligencia en la relación y este trato que tenga hacia Rusia. Sobre esto reflexionemos. China, Rusia y Estados Unidos. 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 ¡Gracias!